Los países asiáticos se han convertido en principales destinos mundiales para recibir desechos de otros países como Estados Unidos, Australia y Canadá. En esta ocasión Indonesia planea enviar de regreso a Australia 210 toneladas de basura. La basura y en general los desechos no biodegradables se han convertido en un problema cada vez más grande durante los últimos 25 años para Indonesia y sus países vecinos del sudeste asiático, Malasia y Filipinas. En medio de un aumento en las importaciones de los países occidentales, después de que China prohibiera las importaciones de residuos reciclables y no biodegradables, algunos países se han convertido en el basurero del mundo. Pero Indonesia es uno de los territorios que dice ya no más. Esta vez Indonesia planea reexportar ocho contenedores incautados en el puerto Tanghung Perak, en la segunda ciudad más grande del país asiático, Surabaya. Los contenedores llegaron cargados con botellas de plástico, pañales usados y productos electrónicos. Es la segunda vez en menos de un mes que Indonesia reexporta desechos contaminados a su país de origen. Hace un mes Indonesia devolvió contenedores de basura desde el mismo puerto de regreso a Canadá. ¡Gracias!